ganaderos empezamos con este ejemplar tan hermoso vean esa calidad de toro como la ven como la ven y se ve que está haciendo como frío donde creen que sea es un ejemplar brahman ahora bueno los vídeos que no pueden faltar de los nelores en brasil descargando muchos y muchos nelores cuántos años cuántos meses le ponen a este ganado eso sí es una belleza vean esta lindura comiendo ahora vean este peludo donde creen que sea este o sea qué raza es y dónde creen que sea parece un peluche definitivamente yo digo que es en el reino unido ustedes donde dicen que es y qué raza es sobre todo qué lindura vean cómo se dejan consentir y todo parecen un peluche completo ahora bueno acá tenemos otro otro otros niños otros perritos los terneros muy muy lindos rojos brahman o no son brahman qué piensan ustedes está en la vaca qué tal la ure de esa vaca wow increíble increíble ahora volvemos aquí con nuestros nelore ven esa belleza en el ore como ven son del ore es que son muy muy bonitos y sirven las las patas como son de grandes las son súper altos es un ganado súper alto ahora vienen estas imágenes acá en colombia hechas por botero pero la persona especializada en fotografía bovina en ese brahman rojo tan espectacular ahora en este ganado lechero holstein muy lindo bañándose refrescándose para ven estas dos bellezas en cámara lenta jugando puro brahman pura calidad pura belleza pura pura belleza en ese pintado allá para ven estas lecheras las lecheras en la sabana en la sabana acá en colombia en bogotá vean estas otras comiendo sus nutrientes tranquilas listas para el ordeño son unos cuidados increíbles esto cuesta demasiado dinero tenerlo mantenerlo ahora vean este qué raza es a ver digan digan comenten comenten a ver qué raza creen que es acá topizándolo y acá comiendo la salecita importantísima la sal para el ganado los caballitos también y acá más ganado de color suscríbanse y y y Gracias por ver el video.